El Senado de la República aprobó en segunda discusión el proyecto del Código Penal sin las tres causales del aborto. Tras reiterar su rechazo y sin votar, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana se retiró del hemiciclo. Anobi Delgado con los detalles en directo. Adelante, Anobi. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Con el voto de 23 de los 26 senadores presentes, la Cámara Alta aprobó el proyecto del Código Penal. Se hizo una comisión bicameral que duró meses, no leyéndonos, discutiendo punto por punto. Proponer, equiparar, un crimen como un feminicidio, que es un gran agravante. Al iniciar el proceso de votación, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, se retiró del hemiciclo. Una forma de reiterar su rechazo. Yo no puedo ser parte de una historia negra, de un episodio oscuro para la democracia dominicana. La aprobación del proyecto reunió a ciudadanos que apoyan la vida desde la concepción. Hoy fue un espaldarazo a la vida. Y el no nacido tiene que estar protegido por nosotros. Nosotros somos la voz de los que no tienen y ojos de los que no ven. Este es un día que debe declararse como un día de celebración nacional. Porque de verdad que el Señor, con Dios delante y con el pueblo dominicano, que es probida. Más temprano, un grupo de ciudadanos permanecía en las afueras de este Congreso Nacional, pidiendo la inclusión de las tres causales del aborto. Que todos esos poderes son cómplices de las muertes de mujeres, tanto en términos de la situación de aborto, como en la situación de otros problemas de salud. La pieza aprobada por los senadores ahora pasa a la Cámara de Diputados. Retorno al set de Noticias Telemicro.